hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les grabé este maquillaje que es un maquillaje de otra nueva serie yo sé que tengo como tres series de vídeos sin terminar pero esta serie de vídeos se me ocurrió el día de hoy y les prometo que seguiré con otras series de vídeos que tengo pendientes digamos así pero pues es una nueva serie de vídeos que se me acaba de ocurrir literalmente y este obvio yo ustedes ya en el título del vídeo están viendo no sé cómo exactamente le ponga pero ya están viendo de qué se trata este vídeo o estos vídeos y se me ocurrió hacer cada mes un vídeo dedicado a un signo zodiacal creo que así se llama en español no y este es decir a este vídeo o este maquillaje lo dedico a los capricornios y yo sé que técnicamente ya se acabó lo de capricornio creo que precisamente el día de hoy que lo estoy grabando mañana termina y cuando se lo suba pues ya ya estaremos en otro signo zodiacal verdad pero este como cada mes tiene realmente dos signos zodiacales y uno normalmente si yo no me equivoco digamos que abarca como dos terceras partes del mes y otro como unos días 10 días o así entonces no quiero hacer dos vídeos sigamos al mes sobre los mismos si se puede decir así así que tengo que escoger uno y pues este es para capricornio aparte o bueno o sea porque es capricornio porque escogí empezar con capricornio porque pues el año cualquier año empieza con este con este signo zodiacal no o sea el primero de enero obvio capricornio empieza antes pero digamos cada año empieza con este signo zodiacal y aparte pues mi hija también es capricornio y yo busqué en internet encontré aquí una página que es tarot.com y aquí este ponen en inglés qué colores son digamos de cada signo zodiacal obvio puede haber otras versiones tal vez en otras páginas pero yo me estaré basando en esta página en esta página dicen que capricornio o los colores de capricornio son gris y café o gris y marrón y pues este es el maquillaje y aunque este maquillaje es para esta serie o dedicado a los y a las capricornios que por cierto felicidades verdad yo siento que este maquillaje es bastante apto para tal vez ir a trabajar dependiendo de en donde trabajen ustedes obvio sin pestañas postizas obvio es mucho más apto para ir a trabajar o también para una fiesta porque no esté para una boda incluso por ejemplo no un cumpleaños si así lo prefieres y pues nada entonces como siempre se me ha hecho muy larga la introducción pero bueno como es una nueva serie pues quise explicarles el por qué y entonces este maquillaje se lo dedico a los y las capricornios y espero cada mes durante todo este año seguir con las temáticas este cada mes subirles un vídeo dedicado a un signo zodiacal así que bueno si les gustaría ver cómo hice este se me cayó mi teléfono si les gustaría ver cómo hice este maquillaje obvio quedarse y y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz